Canta Oh, la piensa y yo soy quien te la hace Oh, dos animales de la misma clase Dijiste que llegara y yo salí corriendo Dime si es verdad o que estabas haciendo Cualquiera diría que estamos fingiendo Si mal, el amor de mi vida te está pareciendo Quiero que seas solo pa' mí, que tú seas mi mujer Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Me siento en una nota, pero qué buen trip Con ese flow que tienes, baby, you trip Sigue bailándome y notizándome Buck it up, burn it up, déjate Y si te digo que el mundo se está cagando Tomaría mi mano y seguiríamos bailando Y si no tengo el hume, seguirías escuchando Porque si tú lo haces, yo seguiría cantando Quiero que seas solo pa' mí, que tú seas mi mujer Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Si me siento mal, tú me lo haces bien Si tú quieres más, te llevaste al cien Nos montamos en la nota sin darle al pain Y si no es contigo, ¿con quién? Y si se baña mi canción, escucha La ropa tira de tuya dentro de la ducha El tiempo se hace corto y las ganas son muchas Yo que nunca peleo y por ti doy la lucha Tú eres el mejor verso de mi canción La luna, la ventana de mi habitación Cuando desafiamos la gravitación Somos dos volcanes negros y yo quiero ser solo pa' ti Convertirme en tu mujer Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así El amor es así Yo como él está así Manuel Turizo Julián Turizo